Hola que tal creativos en el tutorial de hoy vamos a hacer estos mini zapatos con la técnica papiroflexia ya veréis que son super rápidos y muy fáciles de realizar así que si os interesa no os vayáis que empezamos con el tutorial para realizar esta manualidad y si quisiéramos hacer un zapato en tamaño pequeño necesitaremos cortar un cuadrado de 10 centímetros de alto por 10 centímetros de ancho si quisiéramos el zapato más grande tan solo habría que modificar las medidas pero tiene que ser igual de alto que de ancho vamos a empezar doblando el cuadrado por la mitad lo abrimos y ahora vamos a doblar la parte de abajo hacia la raya que se nos ha formado en la mitad del cuadrado volvemos a abrir y vamos a doblar la parte inferior hacia la raya que se nos acaba de formar abrimos, lo giramos y dejando las rayas en forma vertical vamos a doblar el cuadrado por la mitad dejamos la apertura hacia arriba y vamos a doblar toda la parte del papel de la derecha hacia la raya que nos ha quedado más a la izquierda giramos completamente la figura que se nos ha formado dejando el pico hacia arriba y la esquina inferior la vamos a doblar hacia la raya de la izquierda abrimos esa esquina y vamos a introducir las dos puntas hacia adentro volvemos a girar el papel y la punta inferior que nos queda más hacia la derecha la vamos a llevar hacia la punta del medio que queda también en la derecha y justo esta es la figura que nos tiene que quedar ahora vamos a abrir todo el papel dejando las dos puntas superiores hacia adentro veréis que se nos han formado dos líneas que conectan en la parte de arriba en la zona central pues vamos a doblar hacia adentro los dos extremos del papel el sobrante que nos queda lo vamos a doblar hacia un lado giramos el papel y dejamos lo que acabamos de doblar hacia la parte inferior veis que aquí también se nos han hecho dos líneas así que vamos a coger los extremos y los vamos a tirar hacia adentro el pico que nos queda lo doblamos hacia un lado vamos a girar toda la figura y doblamos hacia adentro el pico que nos ha quedado en nuestra mano derecha sabréis que está bien doblado cuando veáis en la parte superior una pequeña esquina hacia adentro y hacemos lo mismo con la punta del lado izquierdo giramos la figura y vamos a doblar hacia adentro estas dos puntas le damos la vuelta a la figura y ya podríamos levantar los pliegues para formar el zapato de la figura y ya con la punta las dos cartas se veis que está bien que toda la figura yhan discutimos y yaольшa hay山 Pues ya tendríamos un zapato completamente básico Como manera opcional os dejo ideas para poder decorar vuestros zapatos La primera idea es un lazo simple hecho con cinta de raso La segunda idea es una mini mariposa que os dejaré abajo en la cajita de descripción el vídeo para saberlas hacer Y la tercera y última opción es hacer una rosa con una cinta de lazo Para los que me seguís hace tiempo sabéis que esta clase de rosas os las enseñé a hacer en un tutorial donde realizamos una diadema trenzada de bebé Os dejaré el vídeo junto con el de la mariposa en la caja de información Pues he utilizado silicona caliente pero podéis utilizar cualquier pegamento fuerte que tengáis a mano para colocarle la decoración Pues hasta aquí nuestro tutorial de hoy Deditos arriba si os ha gustado Comentarios abajo A los nuevos os invito a que os suscribáis en el canal Y así no perderos manualidad ni técnica nueva A los que ya me seguís Mil gracias Y se despide Silvia de Irradiacolor Besitos Silvia de Irradiacolor 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 Silvia de Irradiacolor